¡Eso no se hace! Muchas gracias señores, pero eso no se hace, apagar un micrófono a una artista que está cantando dentro de un público. Eso no se hace, la policía tampoco puede hacer eso. Un minuto y un minuto no va a matar gente. Un minuto que no cante más no va a matar gente. ¿Qué tanto de la vaina es? Como que un minuto va a matar a los que están ahí y la gente es loco por verme a mí. La policía no joda. Tienen que tener el orden a uno. Imagínate, uno que comenzó ahora mismo y que la fiesta se acabó. Eso no se hace. Además, siendo jueves, aunque sea talagura, carajo, que bailemos y toquemos, no joda. ¿Verdad que sí? Pero bueno, no puedo hacer nada porque no quiero que me apaguen el micrófono otra vez porque ahí sí es verdad que hay chichi. Ahí sí es verdad que se va a armar la fiesta. Bueno, señores, no tengo más nada que decirles. Quería seguir porque esa es mi vida y como yo vivo, de lo que yo vivo. Los policías viven de eso, de apagar y llevarse mi bocina. Y de eso viven. Entonces, eso no se hace. Lo que tenía que decir yo es, tócate 20 minutos más. Y cierra ahí, que la gente está en ti. Señores, muchas gracias, muchas gracias a Villatapia. Gracias, muchas gracias. Lamento, lamento. Ojalá venga el que habla, el presentador, y hable un poquito. Venga. Ojalá venga el que habla, Washington. Washington, venga, tú. ¿A qué habla, la gente habla, la gente habla, la gente habla, la gente habla. eso la cosa sola como usa como cosa pero bueno yo no sé qué hacer porque imagínate no hay no hay no hay un jefe aquí un gobernador o un un senador que diga por lo menos yo a la policía que te deje tocar 10 o 20 minutos más pero tiene que ser por orden de uno de ellos porque tampoco quiero problemas con la policía pero pero así no se hace apagar un micrófono a una artista internacional que lleva a nuestra parte pero espérate pero espérate de la matrable no joda yo soy guapo voy a pensar que la policía que venía atrás de mí en el vídeo mío casi me mando pero señores quiere que él siga qué quiere nombre del senador vamos